...por ahí todas aquellas que no les gusta peludo vamos a ver a todas esas mujeres que no les gusta peludo yo con ese acordeón, con ese sabor de sus amigos tropicales de oriente totalmente en vivo, vamos a ver muchachos saludando a aquellos que habían venido, pidieron esta canción de antemano con mucho gusto, complaciendo y eso va a sonar muchachos, dice, suena oye mi mamá me peleé con Rocío, porque Rocío me peló mi perrito un perrito más bonito y peludito, que yo no quiero como si fuera mío yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba oye Rocío que bueno que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación porque ah, ya no se gusta ese peludo, ya no lo quiere peludo yo lo aborrezco peludo, se vive el peludo porque ah, ya no se gusta peludo, ya no lo quiere peludo yo lo aborrezco peludo, se vive el peludo oye mi mamá me peleé con Rocío, porque Rocío me peló mi perrito un perrito muy bonito y peludito, que yo lo quiero como si fuera mío yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba oye Rocío que bueno que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación porque ah, ya no se gusta peludo, ya no lo quiere peludo yo lo aborrezco peludo, se vive el peludo Porque ah, ya no se usa peludo, ya no lo quiere peludo Ya lo aborrece peludo, debe que vea peludo Y a quien no le gusta peludo, esa irma dice que aborrece peludo al perrito Peludo no lo quiere, oye, 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 oye Peludo no lo quiere, oye, oye, oye Peludo, pelado, perri, oye Peludo, pelado, perri, oye Peludo, pelado, perri, oye Peludo no lo quiere buchi 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 Peludo, pelado, peripipudo Peludo, pelado, peripipudo Peludo, pelado, peripipudo Peludo, pelado, peripipudo Y esta noche no termina, ya se cansaron No se cansaron Bueno Vamos a seguir con algo viejito pero muy sabroso Gracias a todos Que nos acompañan desde por allá de Baton Rouge Ese Isaac Es un placer Por eso yo le pido A Bárbaro A Bárbaro Vamos a ver Yo he venido Yo he venido Yo he venido De por allá De por allá de Los Conejos A Bárbaro Con ese sabor de ese acordeón Con ese sabor de ese acordeón A todas las cumbiameras y eso dice muchachos De por allá de Los Conejos 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 Y sigue esa mujer caminando Y sigue con esos ricos movimientos Y sigue esa mujer caminando Y sigue con esos ricos movimientos Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se me pone contento Es una ampera, es una ampera 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 ¡Suscríbete al canal!